Nosotros somos del Polivalente, nuestra escuela está organizando un mate bingo, nosotros con la materia de organización y producción de espectáculos, y bueno, lo queremos invitar a que vengan. Hay un bingo final de 5.000 pesos y cartones de 10 pesos y 20 pesos. ¿Dónde se va a hacer? Acá en la escuela, en el Zoom, el domingo a las 3 y media. ¿Repetimos el horario? A las 3 y media, este domingo, sí. Bueno, a ver, algo más que nos quieran decir, que se vengan a pasar una linda tarde, seguramente. Con los niños, porque vamos a tener hojas con lápices para que dibujen, y vamos a pasar películas. Sí, y también va a haber números artísticos, y bueno, nada, los invitamos a que vengan a pasar una tarde con sus familias. Hay cantina también. Sí. ¿Hay cantina? Cantina. ¿Las tarjetas se pueden ir comprando ya en la secretaría? Sí, se pueden comprar hoy en la secretaría, y si no, ese mismo día. ¿Ese mismo día? Sí. 40 pesos. Bueno.